¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Esa fue el final, fue el momento que el tiempo se acaba y falta no te llega Pero, ¿qué fue haciendo de parte a la orilla? Me siguieron Me siguieron Como en la vaca en la seca, con el suerte fría en la biblioteca Como en la vaca en la seca, con el suerte fría en la biblioteca De esta canta Y lo que estoy haciendo Es un grabazo Trerah Dos Un Burden Un Burden Un Burden kind y 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